Bien, si me acompaña es tan amable al libro de Job en la Biblia. Job, hoy vamos a leer el capítulo número uno, unos cuantos versos del capítulo número uno de Job. En mi Biblia es la página 479. ¿Suena claro el sonido? ¿Llega en todo el auditorio claro? ¿Sí? ¡Ah, qué bien! Un poquito más de potencia tal vez. Dice Job en el capítulo número uno. ¿Ya lo encontró? ¡Eso! En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas y tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. E invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. Pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Vuelvo a repetir esa frase. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Satanás replicó? ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? ¿De tal modo has bendecido la obra de sus manos? Que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra hasta allí. Padre, te doy tantas gracias por el privilegio que nos das. De podernos levantar el día de hoy, domingo. Prepararnos, arreglarnos para venir a alabar tu nombre. Para venir a conocer tu palabra. Yo te ruego, Señor, que el mensaje de hoy nos acerque más a ti. Te ruego que el mensaje de tu palabra nos abra el entendimiento y podamos vivir más de acuerdo a tus planes, a tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días nuevamente. Hoy iniciamos leyendo estos 10 versos de la vida de Job. Job es un hombre muy interesante en la Biblia. Job significa aborrecido, perseguido. Fue un hombre que en su niñez, en su juventud le fue muy mal. Desde el momento que nació, al leer los capítulos de Job, nos encontramos que no era deseado, no era amado por su padre, por su madre. Una vida difícil, por eso le pusieron el nombre de Job, aborrecido, perseguido. Pero este Job llegó a convertirse en el hombre más próspero. En el hombre de mayor autoridad, de mayor reconocimiento en toda la tierra del oriente. Nos dice que su riqueza llenaba la tierra. Sus ovejas, sus camellos, los bueyes para la yunta. 500 yuntas, 500 parejas de bueyes. Imagínense, 500 tractores para arar la tierra. Sus territorios, sus ranchos enormes. Este hombre algo hizo, algo hizo que Dios lo prosperó. Lo sacó de la vida de desprecio, la vida de aborrecido, de perseguido, de desechado. Y lo levantó una prosperidad tremenda. Cuenta la historia que tenía siete hijos varones y tres hijitas. Los muchachos como jóvenes, pues hacían travesuras, sus fiestas, se divertían. Y dice que hacían muchas fiestas y comían y bebían. Y me imagino que cuando uno bebe hace ciertas travesuras. Pues los muchachos hacían también sus travesuras. Pero cuenta la historia. En el versículo número 5. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. Pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana. ¿Qué hizo Job para cambiar su vida de tragedia en una vida de prosperidad? Reconoció a Dios en su corazón. Fue lo primero que hizo. En ese tiempo la idolatría había crecido espantosamente. Se cree que Job es antes de Abraham. Antes de Moisés. Job no tenía los diez mandamientos. Job no tenía la ley, no tenía la Torah. No tenía la palabra de Dios. Dios y había tanta idolatría. Dios de fuego, Dios de lluvia, Dios del cielo, Dios del trueno, Dios de la guerra, Dios de la lumbre, Dios de la fertilidad, Dios de los animales, Dios de las nubes, Dios de la vegetación, Dios de los mares, Dios de los ríos, Dios de la cacería. Pues como hoy en día hay tantos dioses. Pero Job decidió agarrar todos los dioses y quitarlos de su corazón y entregó su vida para amar y servir al único Dios verdadero, al creador de los cielos, al creador de la tierra, el que está sentado encima de los cielos. Porque ni siquiera los cielos lo pueden contener. Y entonces al amar Job y entregar su vida a Dios, Dios lo prosperó en todo. Era una prosperidad tremenda. Pero algo me llama la atención es en el versículo que acabamos de leer. Cuando acababan las fiestas, Job hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos por si hubiesen pecado. Job se levantaba muy temprano en la mañana y dice por cada uno de sus hijos, eran diez, diez sacrificios. Iba con Dios y le decía Señor yo no sé cómo estuvo la fiesta. Yo no sé qué tipo de fiesta hicieron mis hijos. A lo mejor pecaron contra ti en su mente o en su corazón con sus hechos no sé. Pero aquí está un sacrificio por mi hijo número uno, mi hijo número dos, un sacrificio por el hijo número tres, por el hijo número cuatro, por el hijo número cinco y el seis y el siete y el ocho. Señor un sacrificio por el hijo número uno, por el hijo número uno, por el hijo número uno, y aquí está el décimo sacrificio por mi hijo número diez. Y Dios borraba las maldades y seguía prosperándolo y prosperándolo y prosperándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Cuenta la historia que en un día cuando los ángeles de Dios tienen que presentarse ante el trono de Dios, se coló Satanás, se metió entre los ángeles Satanás. ¿Qué significa Satanás? El que pelea contra Dios. No representa un ser espantoso, era un ángel de Dios, acuérdense la Biblia nos dice que era un querubín de los ejércitos de Dios, el encargado de las alabanzas que se le subió la soberbia al corazón. Y él dijo ahora las alabanzas deben ser para mí porque yo soy igual que Dios. Y Dios dijo, aquí hay uno solo que es digno y soy yo y lo he hecho fuera. Pero se volvió a meter Satanás en esta junta. Y vamos a leer un poquito en el versículo número seis. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ello se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió. Satanás, verso ocho, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. El verso nueve es importante. Satanás le contestó, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones hasta allí? Job todos los días hacía un sacrificio. Y dice la Biblia que era una costumbre para Job, era una costumbre cotidiana. Ir en la mañana muy de temprano, en la mañana no sé si antes de que salga el sol llevaba sus ofrendas diez de sus hijos por cada uno de sus hijos. La suya, la de su familia. Señor aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí están mis yernos, aquí están mis nueras, ahora mis nietos, ahora mis bisnietos, ahora mis tataranietos. Ahí está Job orando y llega Satanás y le dice a Dios, claro Dios pues has bendecido a Job, lo tienes protegido a él y a toda su familia. Por eso te honra, por eso te alaba, por eso te sirve, le has multiplicado todas sus riquezas porque tú lo tienes bajo tu protección. ¿Qué hizo Job para que Dios protegiera a él y a su familia? Un sacrificio en las mañanas. Lea conmigo en el versículo número 5. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaban. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. El título del mensaje, una costumbre cotidiana. Una costumbre de levantarse en la mañana, levantar sus brazos a Dios y ponerse a orar Señor yo no sé que hicieron mis hijos ayer. Señor yo no sé cómo estuvo la fiesta, Señor yo no sé cómo les fue, qué tomaron y cuánto tomaron. Señor, Señor toma mi vida, aquí está un sacrificio. Salva a mi familia, protégela. Mantén el círculo de protección. Mantén a los ángeles rodeando mi casa, pero sálvanos, sálvanos. ¿Cuántos quieren la protección de Dios en su familia? El título del mensaje, una costumbre cotidiana. Por curiosidad, la semana pasada estaba yo en Oaxaca, que por cierto Oaxaca está sitiada con el ejército, con la policía federal. Diez mil oficiales de la policía federal preventiva. Helicópteros, tanques, es una cosa tremenda. Pues usted sabe la situación de los maestros en Oaxaca. Por fin decidieron cortarle la cabeza a la serpiente de ese sindicato. Y entonces esperan cierto desorden. Estaba la guelaguetza también y yo comiendo mole. Fue tremendo. Pero por curiosidad me fui al internet a leer las estadísticas de delincuencia. Estaba sitiado Oaxaca. Los bancos sitiados, los cajeros sitiados, las estaciones de radio sitiados, el aeropuerto para salir o para entrar del aeropuerto. ¡Qué lío! Tienes que llegar hasta donde te da permiso los maestros. Ahí te bajas, cruzas todo el desgarriate, te subes a otro taxi y luego ya llegas al aeropuerto. Un desgarriate. La ciudad hecha a pedazos, rayada, una preciosísima ciudad. Pero me metí yo a la delincuencia, drogadicción, estadísticas de muertes, de suicidios. Las estadísticas de secuestros, las estadísticas de divorcio. Y sabe qué, en el internet está todo. Y es horrible lo que está sucediendo, verdaderamente horrible. En la drogadicción, hace unos años, 2005, 2006, 2007 todavía, la droga que se usaba era la marihuana. Hoy en día, ya quedó pero bien rebasada, la cocaína, la heroína, el cristal, destruyendo jóvenes. Y luego leyendo me enteré que el grupo más vulnerable a quien están combatiendo y dirigiendo toda la droga es a los adolescentes. Porque los adolescentes quieren experimentar algo nuevo. Están en un punto de su vida donde quieren conocer sus límites. Ellos quieren saber hasta dónde logran, qué tanto pueden, cómo pueden ganarle a uno mayor que ellos. Y la droga los atrapa. El divorcio, wow, las estadísticas. Es una cosa tremenda. Ahora meditando en ese asunto, yo digo, ¿cómo puedo yo cuidar a mi familia? ¿Qué puedo yo hacer? Algunos estamos agarrando la costumbre de meter a nuestros hijos todos los días y hacer una costumbre de llevarlo al tenis. Para que no esté de flojo toda la tarde. Y está bien. Llevarlo al básquetbol. Y está bien. Y llevarlo a que haga ejercicio. Y está bien. Y hacemos un hábito, una costumbre. ¿Qué puedo yo hacer con mis hijos? La costumbre, clases de guitarra, clases de piano o de baile para las muchachitas, el hip hop y todo lo que están ensayando. En las escuelitas de baile. ¿Pero qué hacía Job? Fíjese que Satanás no puede lastimar a uno solo de sus hijos, no puede robarle una oveja, no puede destruirle un solo camello. Satanás no puede tocar a Job porque Dios ha sitiado, ha resguardado la vida de Job. Fíjese lo que dice aquí. En el verso 9. Satanás replicó. ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Satanás sabía que como Job honraba todos los días a Dios. Algo había a cambio. Había un trueque. Había un cambalache, un compraventa entre Job y Dios. Job todas las mañanas, una costumbre cotidiana. De honrar a Dios, hijo por hijo, hijo por hijo, sacrificio por sacrificio. Y venía la respuesta, la respuesta de Dios. ¿Acaso Job no te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Yo quiero estar bajo la protección del Todopoderoso. Yo, mi familia y todas mis posesiones. Hace unos meses atrás estudiábamos oraciones cortas de tres palabras. La oración de Moisés, ven con nosotros y Dios fue con ellos al desierto. La oración de Abraham que hoy me vaya bien, del siervo de Abraham que hoy me vaya bien. Y Dios le concedió una esposa a su hijo. La oración de los apóstoles cuando están en la barca a punto de morir ahogados. Sálvanos que perecemos. Oraciones tan cortas, tan, tan cortas. Oraciones tan cortas, pero que Dios contestó maravillosamente. ¿Qué habrá estado orando Job? Cuida mi familia. ¿Qué hacía Job en la costumbre de las mañanas? Cuida mi familia. Mis queridos amigos, yo quiero empujar el día de hoy una vez más a que usted y yo agarremos ya la costumbre de levantarnos en la mañana. Caer un momentito en la presencia del Señor. Es un sacrificio. Dice que todas las mañanas hacía diez sacrificios. Es un verdadero sacrificio. Dejar la cama, dejar la televisión, dejar el hobby, dejar el deporte, dejar un rato lo que tanto me gusta. Es un sacrificio decirle Señor, Señor, tengo tres hijas, tengo cuatro hijos, tengo un hijo, tengo tres hijos. Yo no sé cuántos tenga usted. Pero Satanás sabía que no podía tocar a Job, no podía tocar a Job ni a su familia ni a sus posesiones porque había un cerco, un muro de contención contra los ataques del diablo. Es tan importante que iniciemos un hábito de la oración. La Biblia nos dice que Josué, cuando el pueblo de Dios se estaba descarreando, cuando el pueblo de Dios se estaba perdiendo otra vez. Josué le dijo al pueblo de Israel, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él tomó la decisión. Cuando Pablo está preso en Filipos, el carcelero, se arrepiente de sus pecados y le dice a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El plan de Dios es salvar nuestra familia. Salvar nuestra familia. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, un sacrificio cotidiano. Un sacrificio de oración. ¿Sabe que la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado? A través de la oración decía Jesús, podemos mover montañas. A través de la oración podemos detener las tempestades como cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levanta en la barca y reprende los vientos y las olas y se hizo grande bonanza. Pero es la oración, Carlos, es aburrida, es un sacrificio. Pero Carlos es, es que ya oré, es que, es que no tengo tiempo. Es que cuando hay oración yo no puedo. Pues es que no es mi ministerio, yo, yo prefiero la alabanza. Pero Dios nos ha dado la oración. Estaba Josué en guerra y Josué sabía que sus enemigos podían escaparse si caía la noche. Él iba venciendo en la guerra, pero la noche venía. Y si llegaba la noche, se esfumaban sus enemigos. Entonces Josué levanta su voz en oración y le dice al sol, sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice la Biblia que el sol se paró, que la tierra se detuvo. Dejó de girar veintitantas horas hasta que Josué venció a sus enemigos. Y es curioso que los científicos de las, de la NASA hace alrededor de 35 años descubrieron que a la historia de la humanidad le falta un día. Es curioso que, que con la, con los científicos y computadoras y equipo que hay, han descubierto que a la historia de la humanidad, a la historia del hombre le falta un día. Pregúntenme a mí, pues Josué detuvo la tierra, lo detuvo veinticuatro horas. Mi querido amigo, yo quiero empujarle a usted a que ya haga una costumbre cotidiana. ¿Qué vamos a hacer si nuestros hijos caen en droga? ¿Qué vamos a hacer? Si yo pudiera, no, tampoco lo haría. Pero si yo pudiera presentar los casos que tengo en mi oficina. Hombres llorando desesperados, mujeres hechos pedazos porque su hijo ha caído en un vicio espantoso de drogas. Si yo pudiera presentar un video de una consejería de un papá llorando, hecho pedazos, diciendo es que mi hijo, mi hijo, mi único hijo. Me acaba de decir que es homosexual y que se va de la casa. Los casos que me toca en mi oficina, señor Elizalde, es que nunca, nunca, nunca me podía yo haber imaginado esto. Mi esposa me pidió el divorcio. Anda con un hombre. Mi hija se embarazó. Mi hija se fue de la casa. Las estadísticas de delincuencia, de desorden juvenil. Son tan atroces. El problema es que como van entrando poquito a poquito, ni cuenta nos damos. Antes oíamos un secuestro y Jesús, un secuestro en México. Ahora, 16 la semana pasada, hay tan poquitos. No, 16 ayer. Ah, estamos, vamos bien. Ahora nos hemos familiarizado en cada familia y un divorcio. En cada familia y homosexualismo. En cada familia hay un drogadicto. En cada familia hay un alcohólico. En cada familia hay un flojo que no quiere trabajar. Ya nos hemos acostumbrado, pero tengo buenas noticias. El hombre, la mujer, que todos los días hace una costumbre cotidiana. De ofrecer su vida en oración como un sacrificio para el Rey de Reyes. Ese queda protegido por el Todopoderoso. He visto tantos resultados de la oración. Me acuerdo cuando empecé a orar por cada uno de mis hermanos. Nombre por nombre, somos diez. Ocho hijos en total, mamá y papá. Y uno por uno me encerraba a orar mi mamá y mi papá. Y luego mi hermana Elsa. Y luego mi hermano José Roberto. Y luego mi hermana Rosalba. Y luego mi hermana Luz. Y todos, Señor, Señor. Ellos todavía no te conocen. Ellos todavía están inclinados a santos y a santas. Y a vírgenes y a tanta cosa. Salva a mi familia. Y mire, mire qué pasó. Toda mi familia, toda se convirtió a Jesucristo. Toda mi familia ama a Dios. Toda mi familia ahora conoce a Dios. Y muchos sirven a Dios de tiempo completo. Me acuerdo en una ocasión donde me operaron las anginas. Y me dijeron que yo no podía comer en tres, cuatro días. Más que nieve. Nieve de limón o flan. Gelatina. El asunto es que cuando salí de la cirugía. Yo ya tenía el día completo de ayuno. Salgo de la anestesia. Me dicen que no debo comer. Pero yo ya traigo una hambre tremenda. Así es que me esperé a que se fuera mi mamá y mi papá. Ya que se fueron, me levanto de la cama. Abro el refrigerador. Y me caliento un menudo. Grasoso y sabroso. Miren, me ardía todo, todo. Pero acá en la panza era bellísimo. Cuando regresaron. Yo ya estaba. Estaba en mi recámara otra vez con las manos así. Con cara de arcángel. Y sin nada de hambre. El asunto es que en menos de 24 horas había una infección. Espantosa. Unos dolores que empezaron en la garganta. Se fueron a los oídos porque están conectados. De los oídos a los ojos, de los ojos a la cabeza. Era una cosa, me quería arrancar la cabeza. ¿Qué hacemos? Mi mamá en su desesperación, una mujer mayor, se puso nerviosa, no sabía qué hacer, a dónde vamos. Y llega, me agarra la cabeza y dice, señora, salgo con mi hijo. Se me quitó el dolor de cabeza. Se me quitó el dolor de oídos. Se me quitó el dolor de garganta. Me sorprendió porque automático, se quitó. Y me dice mi mamá, ¿cómo te sientes? Tengo hambre. Una oración instantánea. ¡Haz algo, Señor, con mi hijo! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hemos orado y hemos visto miles y miles de respuestas. Usted está sentado en muchas oraciones, estos terrenos, estos edificios, estas construcciones. Todo, todo, primeramente lo oramos cuando no teníamos un peso en la bolsa. Cuando éramos un puñado pequeño de hombres y mujeres que decíamos, Señor, bendice a la familia, amistad. Danos una casa donde reunirnos. Y mire, ahora estamos totalmente cómodos en las oraciones de otros. Yo quiero empujarle a usted, ¿hasta cuándo va a ser una costumbre cotidiana su vida? ¿Hasta que caiga en la droga? Señora, es que es la única hora que tengo pues para mi gimnasia. Está bien que su gimnasia le salve a sus hijos cuando caigan en homosexualismo. Es que, Señor Elizalde, yo no puedo y no tengo los tiempos que usted tiene. Es que para mí es muy difícil. Está bien, está bien. El problema no es conmigo, el problema es y si su hijo cae en drogas, una probada, una probada de drogas. Dos jóvenes este año, dos jóvenes en la adolescencia. Dos, me dicen que están vendiendo droga y que ganan mucho dinero. Catorce años uno y el otro dieciséis, que ganan muchísimo dinero. ¿Cómo empezaste en esto? No, Señor Elizalde, cualquiera. ¿Cómo que cualquiera? Es que en las escuelas llegan los narcotraficantes y empiezan a enganchar para que tú vendas y tú te ganas tanto. Y mire, pues todos queremos ganar dinero. Así es que yo ya tengo tanto. ¿Y cómo le haces? Pues mire, yo tengo que gastar todos los días mucho dinero. Porque no lo puedo llevar a mi casa. Porque mi mamá y mi papá se van a dar cuenta de todo el dinero que traigo. Así es que me la paso invitando a todos mis amigos a comer sambos, restaurantes. Pero él dice, en la escuela cualquiera puede. ¿Cuándo vamos a empezar a orar? ¿Cuándo vamos a empezar a decirle al Señor, Señor yo necesito una protección? En vano trabajan los edificadores, dice la escritura, si Dios no edifica la casa. Quiero terminar empujándolo a esta costumbre. Cinco minutitos en su casa. Si no puede ir a una reunión de hogar, a una reunión cerca de su casa. Si no puede venir en la mañana donde está un grupo grande de oración. Orando siempre, siempre, siempre. Una costumbre cotidiana. Si no puede venir el miércoles a orar por sus hijos. Si no puede, ahí en su casa. Ay, pero es que el único tiempo que tengo es la telenovela. Entonces que la telenovela le salve a sus hijos a la hora de la hora. Es tan urgente que hagamos esa costumbre cotidiana. Hace muchos años empecé a orar por mi esposa y no la conocía. Le decía a Dios, Señor yo sé que ya nació. No sé quién sea. Yo ya tengo 17 años. Ella debe tener 17, 16, 15, 14. No sé cuántos años. Pero donde quiera que esté, tú la puedes ver. Porque tú tienes los ojos sobre la tierra y tú ves a cada ser humano. Tú sabes quién va a ser mi esposa. Bendísela, cuídala, protégela. Una mujer de bien. Y sabe que Dios contestó mi oración y me dio mi preciosa Ana María. Después empecé a orar por mis hijos. Señor, todavía ni me caso. ¿Cuántos hijos voy a tener? Ni idea, pero a mí me gustaría tres. Señor, como tú eres el mismo hoy, ayer y siempre. Como tú estás en toda la eternidad, hasta la eternidad. Como tú ves el presente y no ves tiempos extras. El presente. Bendice a mis hijos. Salva a mis hijos. Cuida a mis hijos. Señor, protégelos en la escuela. Señor, yo no puedo estar con ellos en la escuela. Yo no puedo estar con ellos entre sus amigos. Señor, yo no puedo acompañarlo a sus fiestas. Señor, pero no, no sé qué habrán hecho o qué habrán pasado. Aquí está. Salva a mis hijos. Estoy feliz que ya llevamos un cuarto de siglo con nuestros hijos en perfecta salud y prósperos. Ahora están llegando los yernos. Las nueras. Y ahí está un sacrificio por Alejandra, por Karina, por Isaac, por Emanuel. Y ahora vienen llegando más yernos y más nueras. Y Señor, otro, otro, otro. Ya nació Ana Victoria, Señor, Ana Victoria. Un sacrificio más por Ana Victoria. Esta beba chiquitita, Señor. Esta beba. Cualquier cosa la puede arrebatar. Está tan inocente. Salva a mi beba Ana Victoria. O me voy a esperar. O me voy a esperar. Hemos aprendido el poder de la oración. Yo espero que cada miembro de la familia Amistad. Tenga un tiempo privado con Dios. Señor. Salva a mi familia. Gracias. Gracias.